El rol de España concretamente en la estrategia de innovación de la compañía, en esta estrategia de innovación sostenible, que a veces parece que lo hacen todas las centrales y me parece que aquí en España se hacen grandes cosas, grandes trabajos. Cuéntanos un poco. Mira, como compañía nos estamos moviendo a ser una compañía total de bebidas. Ampliando nuestro portafolio y trabajando en esa dirección, poniendo al consumidor en el centro. España tiene una historia extraordinaria dentro del sistema Coca-Cola. Ha podido llevar productos como Aquarius, como por ejemplo Royal Bliss que hemos lanzado y como muchos de los que hemos lanzado en los últimos dos años, que son más productos de los que hemos lanzado en los anteriores casi 20 años. Entonces, mucho de esto lo estamos exportando y son mejores prácticas y que inspiran al resto de Coca-Cola en el mundo.